El analista político Roger Guevara afirma que en este momento la población no se inclina en ninguno de los precandidatos a presidencial ya que no ven confianza en ellos y tampoco afirma que le generan atractivos. Yo creo que en este momento la población no se inclina por ninguno, puesto que ven ellos complicidad, ven ellos falta de seriedad, ven ellos ausencia de liderazgo de equipo, ven ellos falta de mensaje, ven ellos todo aquello que ha representado nuestra historia, los pactos, las connivencias y que por supuesto se han continuado y no hay esa independencia, no hay esa transparencia en las negociaciones. Y por supuesto esto lo que crea es más desconfianza que atractivo. Hablamos de liderazgos personales que no tienen partido y partidos que no tienen candidatos. Por supuesto no está estructurado un mecanismo para la preselección y la selección de los candidatos, puesto que los partidos tradicionales ya no representan la totalidad del voto como se vio en abril, con que los autoconvocados constituyeron por encima de las diferencias de partidos, la población nacional exigía un cambio. Eso no lo tiene ningún partido, por lo tanto no podemos hablar que existe una representación popular en cada uno de los pedazos de partidos, puesto que ellos no han logrado conseguir nada de lo que el pueblo espera, no han logrado conseguir convencer que el pueblo salga nuevamente a la calle, no han conseguido más que noticias y documentos que no llevan a nada, que el pueblo no lee y que tampoco ve en sus líderes la expresión de alguien que solucione verdaderamente los problemas y que enfrente las situaciones y que tenga capacidad de resolverlos. Guevara ve difícil que este año haya bastante participación ciudadana eligiendo a las nuevas autoridades. La gente está dudando mucho de los criterios, de las actuaciones de los partidos como tales de viejas datas que han sido cuestionados históricamente, y los nuevos que se han visto infiltrados por nuevas variedades de neosandinismo, que creen que transformándose así van a crear una nueva oposición favorable al gobierno y el gobierno va a tener así un aterrizaje suave en complicidad con los resultados electorales y la comunidad internacional que no va a tener más que tragarse los resultados del Consejo Electoral. Noticias 12, Darlen Tellez.